Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del senador por la provincia de Montecristi, Heinz Bieluf y Cabrera. Heinz ha sido senador en dos ocasiones o en tres. Dos. Es un empresario dominicano de éxito y vamos a conversar con él sobre, primero, él es de militancia pelereísta y la primera pregunta es, ¿usted está dentro del gobierno de la reelección o fue forzado a ello? No, no, nosotros desde su inicio de que el comité político tomó la decisión, automáticamente pasamos a las filas de apoyar, de que eso se hiciera una realidad en nuestro país. Bien. O sea, usted no vaciló. No, no, no vacilamos. Va bien. Siguió. No vacilamos. Va bien, va bien. Sí, creemos que el comité político ha sido sabio para poder... ¿Se llama comité político todavía o junta central directiva? ¿Cómo fue? ¿Junta central directiva o comité político? No, al comité político de nuestro partido. Ajá. No, déjeme decir. Todavía se llama así. Se ha sido sabio. Tú eres muy joven, tú eres muy joven y no sabes la ironía de la junta central directiva del partido dominicano, así era que se llamaba antes. Por eso digo que... Él sabe lo que yo le dije. El comité político... Él sabe para dónde van. Ha sido sabio para llevarnos y guiarnos para ganar en los diferentes procesos electorales, pues también tenemos que seguir hasta que llegue el momento de que se puedan equivocar. Pero yo creo que ellos son sabios, no se llevan por el momento y nos han guiado y confiamos en ellos, confiamos en ellos. Mire, yo no sé cómo deben de ser las cosas, realmente, confieso públicamente que a veces me pierdo, pero creo que lo que se ha hecho aquí, independientemente de las críticas de los perjudicados, se ha hecho lo menos malo posible. Es decir, nosotros no creemos que Danilo Medina sea el mejor gobernante que ha tenido República Dominicana, que la reelección ha sido lo peor que ha tenido este país, pero sí entiendo que se ha hecho, se ha buscado una solución. Por lo menos ya hemos salido de dos problemas que teníamos. Uno era un superlíder que se considera predestinado y que ya ha gobernado 12 años aquí, y el otro era un señor especialista en desarmar una nación en poco tiempo. Yo creo que un respiro no importa el costo de que ustedes quieran reelegirse y hayan puesto eso como precio para aprobar la reelección. ¿Es así? Bueno, eso ya es su opinión personal, doctor. En su momento, toda la persona que usted hace referencia, en su momento el pueblo lo vio como bueno. En su momento, ¿verdad? En su momento, igualmente como estamos viendo a nuestro presidente Danilo Medina como un buen gobernador por el momento. Después la historia, vamos a saber cómo será juzgado, como ahora juzgamos el pasado, porque ya vivimos el pasado, lo que no sabemos es el futuro. Entonces ya yo diría que eso es una opinión muy personal de cada uno. Creo que fueron buenos presidentes en su momento. O sea, Hipólito fue un buen presidente. Recuérdense que los primeros dos años del gobierno de Hipólito fueron muy buenos. Y en su momento el pueblo lo vio así. Y lo vio de esa forma así que en el 2002 ganaron una mayoría, creo que de 28 senadores. En el 2002, en el cual yo fui un precandidato y no pude llegar. Y el pueblo lo quería. Y lo aceptamos. Y era bueno, entre comillas, en ese momento. Después fue que vino un descalabro. Después rompió el juguete. Y después se dañó, como decimos. Pero en su momento fue un buen presidente y él es una buena persona. Y quizás tiene la oportunidad porque cada cuatro años hay elecciones. Senador, todos los acuerdos tienen algo que se publica, se da a conocer y algo como que... Hay cosas en la vida así. Por ejemplo, tú no le preguntas a tu abuela, ¿cómo fue que tú me hiciste, a mi papá y a mi mamá? Porque no es bonito hacerlo. Así pasa con los acuerdos. Que hay cosas que se dan. Nosotros hacemos un acuerdo institucional y programático. Pero siempre hay algunas cosas. Usted que no tiene mucho, mucho apego a ese cargo. Porque realmente el honor no necesita ni está buscando cuartos. Porque bastante los embutidos le han dado a usted. Pregunta. Fuera de lo que se dice, mi reelección al menor costo. ¿Qué otra cosa se movió ahí para la aprobación de la reelección? Bueno, yo creo que ahí hubo mucho que ver el sentimiento de diferentes personas. Estamos en un hecho, casi nunca visto en nuestra historia podemos decir, donde un presidente, después de tres años de ejercicio en el poder, debería ir bajando lo que ha hecho y subiendo. Y muchos se vieron que se van a ver incapacitados, quizás, de derrotar ese sentimiento del pueblo. Y quizás decidieron, de una forma o de otra, vamos a apoyarlo, porque nadar contra la corriente nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Y quizás muchos tomaron esa decisión. Y si hay otra cosa, como se vio que hubo muchas acusaciones entre ellos, más que otro, siempre van a ver cuando no hay mucha información. Senador, ¿cómo están las aspiraciones de los PLDistas? ¿Tiene usted a, no tiene rival ya usted para optar para presentarse de nuevo como candidato a senador? Pero ya en otros niveles de la organización política, ¿cómo van los asuntos de las precandidaturas? ¿Y cómo han acogido ellos los resultados de esos pactos que ha firmado el PLD? Si se siente perjudicado o están a la espera de alguna señal de su partido. Bueno, el doctor dijo parte. Nosotros actualmente no sabemos cuál es el impacto porque en sí no conocemos los detalles de esa gran alianza de unidad nacional, como decimos, o gobierno de unidad nacional. Estaba esperando los detalles donde una vez... Porque hay dos cosas. Una cosa es la modificación constitucional y otra es el pacto de Danilo Miguel. Exactamente. Y de eso ustedes no tienen ningún conocimiento. Todavía. ¿Hubo dinero ahí, senador? Bueno, si hubo, yo no lo vi. Pero olía a eso ahí con usted. No, ni a eso. No olía nada. Porque a veces huele. Ahí lo que hubo fue mucho... A veces huele, ¿verdad? Dime y te diré, entre ellos, podemos decir, entre el grupo del PRD y el grupo del PRM, si ustedes vieron los debates, casi nosotros los PLDistas ni tomamos las palabras, con excepción del secretario general, algunas veces. Pero tratamos de no incluirnos nosotros en un debate estéril, personalista, entre ellos. El tema más difícil que hay, senador, es lo que ha creado en los no-relegos, en los que no son candidatos. Hay un malestar que llega a los medios. Por ejemplo, en su provincia, hay personas que tenían la idea de que iban a ser, por lo menos, iban a luchar con usted por la candidatura. O sea, ya eso, le proporciona tranquilidad, no tiene que entrar en una lucha interna, porque ya está garantizado, el partido lo garantiza como candidato. Ese malestar entre esa gente que a lo mejor deciden cruzarse de brazos, ¿puede traer un efecto no deseado en el problema de estas elecciones? Bueno, yo no creo. Es más, inclusive la oposición en Montecristo. Ya Rodríguez Pimentel debe tener luto, ¿verdad? Ah, bueno, en todas las provincias siempre hay personalidades que cada cuatro años son, o somos candidatos, vamos a incluirnos nosotros también. Y quizás pensaban que esta era la oportunidad de ellos, como siempre, cada cuatro años se ven que ellos creen que es la oportunidad de ellos. El PLD es un partido que una vez ha tomado una decisión, claro, por bien o por mal, y bien o por mal a las personas, no en general a todos. Tomarán su decisión y la mayoría acatan las decisiones que toman los organismos más altos que los que nosotros pertenecemos. Senador, se habla de que próximamente habrá otra reforma constitucional ya para hacer los cambios, para el blindaje constitucional que dice que debe, el doctor Leonel Fernández, que debe tener la carta magna. ¿Para cuándo podría estar previsto esto? ¿O ha visto usted algún preparativo, algún apresto de que se vaya a hacer esa nueva convocatoria? No, no, todavía no. Eso yo diría que son parte quizás de conversaciones que han tenido un nivel para llegar a un acuerdo. Esto todavía no hemos concluido, como dice usted, eso fue el sábado pasado que fue proclamada la nueva constitución. Y pues es posible, las constituciones se cambian de vez en cuando, cuando el momento lo necesite. Pero sí fuera bueno que cuando se fuera ya a cambiar de nuevo, sea algo más amplio que un artículo 2. Y yo creo que tenemos que abocarnos que ya debemos de cambiar el sistema de elegir los presidentes, porque en un futuro, en 3 o 4 o 5 provincias del país, van a tener los habitantes y los votantes para elegir al presidente de la República Dominicana. Ya actualmente, en 8, 9 provincias, tienen tantos votantes que si el presidente o el candidato presidencial no quiere ir a las provincias pequeñas como la nuestra, o otras, no necesitan ir, sino sacar lo mínimo de voto y enfocarse en las provincias grandes. Si esto sigue como sigue, como hemos visto, que ahora el interior del país van a reducir cerca de 9 diputados y se lo van a dar al Gran Santo Domingo, quiere decir que las provincias pequeñas en el futuro, o ya si se va a ver un cambio a la constitución, debemos de ir pensando de cómo elegir el presidente de la República, que no sea por el voto directo, sino buscar una fórmula como otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que es un voto electoral colegiado. Sí, senador, pero en Estados Unidos a veces eso se ha prestado para ese tipo de voto orgánico, que inclusive hasta en el PLD internamente... Colegio electoral. Ese colegio electoral, eso era un asunto en el cual a veces no necesariamente tenía que ser representativo de una mayoría demográfica, sino que eran votos orgánicos. Se ha visto que el voto popular, tres veces en la historia, ha sido mayor. Incluso se dice que en una convención interna, Jaime David, voto a voto le ganaba la candidatura a presidencia a Danilo Medina, pero que en voto orgánico Danilo le ganó a Jaime David, creo que recuerdo esa parte. Y que si los sistemas son los sistemas, hay que respetarlo. Ahora, senador, hay otra vía para invertir eso, hacer la provincia más grande. Pero como si los gobiernos normalmente invierten más en las provincias grandes y se ha visto que la inmigración es de los campos, como decimos, a las ciudades. Sí, pero hay provincias donde la inversión no es de los gobiernos. Bueno. La inversión se genera dentro de la provincia y por gestión de las autoridades de la provincia. Así es. En el caso de ustedes, allá en Montecristi, en una época tuvieron la Grenada Company. Y hasta Alejandro Rullón era empleado de allá. Estamos hablando de 50 años atrás. Sí, 60. ¿Y quiénes le hicieron ir? Nos fuimos nosotros la gente de Montecristi. Ajá. La verdad que no fueron las políticas del gobierno nacional en el momento. Ajá. Que le hicieron ir. Entonces no es cosa de nosotros de la provincia. Sí, pero el problema no es hacerla ir, sino hacerla llegar. Ustedes tienen un puerto abandonado y triste ahí, que da servicio precario a la exportación de guineo y de otros vegetales. Guineo, más guineo que otra cosa. Más guineo que otra cosa. Y recibió el clínico. Entonces, ¿qué gestión desde la senaduría podría hacerse para convertir el puerto de Montecristi en un puerto en sí mismo tan importante o más importante que el multimodal de Caucero? Ahí ya usted dijo la palabra mágica. Ajá. Si arreglan el puerto de Manzanillo en sí, que es el mejor del país, se caen muchos o reducen mucho la carga del sur. Y desde hace mucho tiempo todos los gobiernos han querido que el norte, Manzanillo, no sea el puerto natural de nosotros, que está más cerca de los Estados Unidos, por razones e intereses económicos. El gobierno pasado le dio por decreto a un grupo que empezó a manejarlo, lo hizo bien y después le quitaron por decreto también el manejo del puerto por razones que no habían cumplido supuestamente algunos artículos de un contrato que habían hecho. ¿Que no lo cumplieron? No, no, para mí lo iban cumpliendo. Lo que pasa es que hay intereses donde intereses de aquí... ¿Usted se está refiriendo al supuesto contrato que hizo Hipólito con Tomén y un grupo de productores del Cibao? No, 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 no. Hayan habido varios discretos. Unos árabes, una... Eso fue todo para los periódicos, como decimos. En agosto de 2004, el presidente Mejía le cedió el manejo a la compañía de cemento Cibao, que era el que más lo usaba con la importación de clinket y otros materiales para sus empresas. Después hicieron un acuerdo con un grupo económico de Cibao y de la línea noroeste, donde le cedieron a esa compañía el derecho y el presidente del momento, Leónel Fernández, cambió el decreto y se lo dio a esa compañía. ¿Y fue bueno ese decreto? Yo diría que sí. Ese era el que estaba Feli García, Los Bananeros y un grupo. Estábamos muchos, estábamos muchos. Y ellos, en los 20 y algo de meses que lo manejaron, se vio, primero, que ese negocio, que es viable, le pagaba el Estado, les pagaba a los empleados, y el servicio era mucho más mejor que lo que hay ahora. Bueno, hubo problemas, los quitaron, y volvemos otra vez que es manejado por el Estado, y ahí viene también la deficiencia. Manejado por el Estado, nunca vamos a ser competitivos, porque hay que dárselo en manos del sector privado. ¿Y cómo el grupo de Multimodal pudo desprenderse de Jaina, donde arrancó? Hacer un puerto allí, buscar inversionistas extranjeros para el crecimiento, porque ellos no tenían suficiente dinero, y convertirlo en un acontecimiento nacional. No le dieron tiempo al grupo que tenía el de Manzanillo, porque nada de hoy a mañana se hace. Había que darle tiempo. ¿Se dan cuenta la gente de Montecristo y que tiene, como usted dice, el mejor puerto natural del país, de aguas profundas, de que la opción de desarrollo nacional está en la posición geográfica? Que el problema no es simplemente de exportar guineo local e importar crinker ocasionalmente, sino que tiene otras dimensiones, con un canal de Panamá que está duplicando su anchura. Y que puede darle la oportunidad a la República Dominicana y a Haití simultáneamente, de ser una plataforma de transferencia de carga y de movimiento de carga con destino a Europa, a Estados Unidos y a Sudamérica. Todas las ciudades grandes en el mundo se han desarrollado cerca del agua, desde la historia. Y por mala suerte para nosotros. Bueno, el agua fue internamente durante muchos años la vía de comunicación. Desde el 1916. Y luego el mar no ha sido sustituido todavía por los aviones. Senador, José, yo quiero decir que el ingeniero Cuello, desde que ha estado en los medios, ha dicho que República Dominicana puede vender su situación geográfica. Y dentro de la situación geográfica, entiende que Montecristi es uno A en ese asunto. ¿Tiene las autoridades, su partido, alguna, algo que mostrar para mostrar que realmente usted es tan consciente de que nosotros nada más podemos vender ubicación y es Montecristi? Desde hace mucho tiempo, que era la conversación que llevaba, históricamente, desde que los norteamericanos estuvieron aquí a principios del siglo pasado, hemos visto una campaña de que Montecristi se ha reducido de una forma o de otra. Y los gobiernos lo han llevado como política. Montecristi en su época, o la zona de nosotros, siempre ha sido, fue muy conflictiva. Montecristi en su época, donde nacieron varios presidentes, donde la restauración se inició, donde se peleó. Y ahí han salido presidentes y han salido caudillos también. Entonces, vemos que la historia nos han ido dividiendo y castigando, en un sentido, donde todo ha venido para el sur. Y una de esas formas es que no nos han querido dejar desarrollar. El manzanillo, por el norte, es que pasan todos los buques de carga que van para Europa. La mayoría de los buques cuando bajan del frío para el Caribe. Y, sin embargo, no ha habido una política de Estado. Sin embargo, ahora están invirtiendo millones para que vayan cerca de nosotros. Y hay que hacer un puerto para los pasajeros que vienen en los cruceros, cuando ya tienen uno automáticamente. Podemos tener agricultura, pero ningún país con agricultura se ha hecho rico. No va a ser rico a la gente. Lo que le da es empleo. Y la mayoría de la mano de obra que tenemos allá, o los empleos que hay en las industrias bananeras y el arroz, por mala suerte o buena suerte, son de nuestros vecinos países de Haití, porque ya el dominicano no se siente que debe trabajar agricultura. Entonces, si el Estado no asume una política seria de desarrollo, no que nosotros somos los que vamos a exportar bananos, que se ha iniciado sin la ayuda del Estado. Contra el Estado. Ok, el Estado no ha puesto nada. A veces hemos tenido desgracias. No, el Estado siempre pone impedimentos. Pone impedimentos. Y prohibiciones. Eso puede ser. Pero eso ha nacido de los agricultores nuestros con compañía extranjera. Yo quiero preguntarle inclusive a José, porque quizás le faltan 10 años de edad para poder contestar eso. Yo no sé si realmente la desaparición de Montecriti como zona agrícola con la bananera fue por una víctima de aquella etiqueta que le pusieron de país bananero. Y había que salir de la grenada al punto de que cuando la grenada se va, le dice, nos hicieron 28 huelgas en 29 días. Y el Consejo de Estado y los gobiernos que le siguieron tuvieron que aceptar. Pregunta, ¿realmente en una época en que hay búsqueda de inversión extranjera, ¿es aquel acto fue una injusticia o ellos estaban abusando de esa inversión aquí en el país? Bueno, eso hay que ver lo que se hace en el momento. Hay momentos que el dominicano se cree más patriótico, más patriótico que todo el mundo. Y vemos cuando vienen compañías de afuera, en una época de nuestra historia, lo veíamos como que estábamos vendiendo el país. Eso hay que verlo por el momento. Ya ahora con el tiempo, las inversiones extranjeras son bienvenidas. Antes quizás no, antes los mismos gobiernos querían ser dueños de esas inversiones después que estaban hechas. Y fueron promovidas, fueron promovidas dentro del mismo sistema dominicano para que se fueran. Como también hicimos ir, no hace muchos años, a la compañía DOL, que todo el mundo... Pero no fue por lo mismo. José, ¿qué pasó con la Grenada? La Grenada cayó en un momento político muy complicado en el país con la muerte de Trujillo y el desarrollo de libertades sindicales. Pero ahí faltó gobierno. Como falta gobierno hoy para ciertas cosas. Por ejemplo, aquí se está perdiendo cosechas enteras de los invernaderos. En Ocoba hay un desastre de miles y miles de personas que han invertido dinero ahí y que están hoy en la quiebra simplemente porque faltó un gobierno que tomara una decisión frente a la prohibición de importaciones de los Estados Unidos. Si Venezuela nos ha dado crédito de petróleo durante muchísimos años, yo entiendo que era el momento, desde gobierno a gobierno, en la cabeza, en la cabeza, no en la burocracia. Es decir, todos esos vegetales van para Venezuela y aquí se queda una factura. Y yo pago con comisión monetaria del Banco Central a los productores. Para eso se necesita gobierno. Y se necesita liderazgo. El este se ha desarrollado por Frank Rainieri. Iniciativa personal de él. Él buscó socios. Él desarrolló. Ahí se alimentaba el ganado que alimentaba con langosta. Eso era ganado solo. Y hoy es un emporio de desarrollo. En Montecritte ha faltado liderazgo. Ahí está una planta, por ejemplo, de banano moído, de pasta de banano. Que la montó la Granada Company y que más nunca se ha utilizado. Y que no se está utilizando hoy. Cuando se pudiera exportar todo ese banano residual. El que no cabe en los embarques por su tamaño. Porque está majado. Más pequeño. Porque tiene más pequeño. Porque tiene golpes. Cabe todo ese banano. Para eso lo montó la Granada. Esa planta está ahí. En Montecritte no aparece. Ya no hay ni rieles ni cables. En Montecritte no aparece ni quien se coja. Ya no hay ni rieles ni cables que lo llevaban al barco. Óyeme, todos los rieles y los cables están ahí montados otra vez por los ganaderos. Por los bananeros que se han instalado. Están sacando su banano con cables y con rieles. No, los rieles a que se refiere del... No traigo. De nada. Eso lo vendieron que hubo un escándalo hace varios años. Eso lo vendieron. Y el almacén que usted se refiere, si usted va, ya lo cae queda un esqueleto. Porque han vendido la mayoría de lo que es metales. No, no. La envasadora de pasta. Esa está en tenita ahí. Lo que usted ve es el esqueleto. Los motores se lo llevaron. Es un proceso de haitianización. Pero estamos hablando de industrialización. De haitianización. Donde en vez de poner un motor a trabajar, le cortan el cobre al motor para venderlo como cobre y materia prima. Estos ojos los han visto en la plantación de Dauphine, del lado de Haití, cerca de Cabo Haitiano. Cabo Haitiano cortándole el alma al motor para vender el cobre. Eso pasó en Montecristi también. Pero independientemente de eso, falta iniciativa en Montecristi. Falta empresario en Montecristi. Para haber utilizado eso en su propio tiempo. Así como han aparecido gente sembrando guineo hoy y arriesgando capital para sembrar guineo, recuperando el mercado de guineo del país, que en gran medida se ha recuperado, había que recuperar el resto de la obra. El otro día se publicó aquí. Y sobre todo el puerto, porque de cara a lo que está pasando en Panamá, se habla de otro canal en Nicaragua. Ya Cuba tiene un puerto multimodal en Mariel, hecho por Singapur, capital de Singapur y tecnología brasileña. Una empresa que está aquí, una empresa que está aquí con mucho éxito, que es la empresa brasileña de construcción, Odebrecht. Es la que está haciendo el multimodal de Cuba. Senador, publicaron que Montecristi es de las 32 provincias, está dentro de las 10 más pobres. No las cinco últimas, que son las del sur, sino está dentro de las 10 más pobres. Se habla de carreteras posteras y se habla de turismo. Fuera de eso, fuera de la Grenada, ¿hay posibilidad de rehabilitar Montecristi como un polo turístico o eso es un sueño? Eso es más un sueño que una realidad. ¿Por qué? De 52 kilómetros de playa, o no de playa, de frente al mar, de costa, 50 está bajo Parque Nacional. Que eso debe ser un polo turístico y a la vez Parque Nacional. Entonces, lo que quedan es 10 kilómetros de costa. Quedan dos kilómetros que se pueden usar y se pueden construir, se puede hacer lo que la gente quiera con los permisos. Playa, playa, tenemos muy poca. Las mejores playas de nosotros están en los Cayos, los Siete Hermanos, donde ya hay un turismo un poco más alto porque hay que ir en yates, en lanchas, que no es nada más venir, es un todo incluido a coger sol. Si es por sol, tenemos sol. Entonces, no es posible. Es posible, pero hay que cambiarle la idea de qué es el turismo y cuál es el tipo de turismo que queremos crear. Ahí no es un todo incluido, ¿verdad? Ahí tiene que ser más alto. Otra cosa, ¿qué busca Bichini fuera de un hotelito allá? Que veo que él va mucho allá. Bueno, los Bichini han entrado en un momento donde la tierra todavía es económica, barata, podemos decir, comparado a otros sitios. Tenemos futuro porque ya cuando se termine de invertir en el Este, queremos ver dónde es que el gobierno va a invertir. Porque hablamos de los empresarios, eso es verdad. Pero esos empresarios han tenido el apoyo de un gobierno como tuvo Puerto Plata en su época cuando Balaguer, que invirtió en Puerto Plata, se está invirtiendo en el Este. Sí, pero mira lo que pasó allá, que a lo mejor usted no tiene la historia. Cuando Hipólito Mejía trató de reelegirse, tuvo que hacer, como dice el pueblo, un coro, buscando un candidato que le haga el coro y buscó al doctor Fran Joseph Tomen. Lo dejó suelto en banda y lo hizo endeudarse en el banco de reservas con una gran deuda. Al pasar los años, Fran Joseph no pudo pagar y Gianni Vichini, que es familia de la esposa de Fran Joseph, le sugirió a su hijo, antes de morir, que le comprara la deuda y que él le pagó al banco de reservas y se hizo de esas tierras. Que hoy día tienen un conflicto con un alcalde y con unas autoridades de ellas. ¿Qué es lo que está pasando que los Vichini no pueden terminar de desarrollar por un conflicto local? Bueno, uno de los problemas grandes y serios que tenemos ya es las tierras. Donde falta mucha titulación, hay tierra que es manejada por el ayuntamiento, específicamente esa que usted menciona. Se la vendió a 10 gente. Donde siempre ha tenido dueños, ahí fueron italianos que lo hicieron, ahora que usted vea. Compraron otras tierras, pero son tierras del municipio, del ayuntamiento. Donde el ayuntamiento no tiene derecho a vender, sino después de tantos años a lo que están, y cobra un alquiler. Bueno, ya esos son otros conflictos. El conflicto de Fran Joseph Tomé, que se metiera en la política, eso es algo personal, que él quiso ser candidato para hacerle el contrapeso a Hipólito. A él nadie lo mandó que se entrara, porque él no tiene ni un liderazgo de Montecristo, y mucho menos a nivel nacional, para él competir para una presidencia. Él no tiene una estructura. Y esas son cosas personales de ellos. Pero sí tenemos problemas. Por ejemplo, hace varios años ya entró una compañía, Columbus Bay Park, que era una inversionista israelita norteamericano, y tuvieron que irse. Porque duraron tres años, cuatro años, para resolver los problemas legales de las tierras. Ganaban un caso, venía otro, solamente porque aquí se le permite a cualquier persona, porque diga que trabajó una tierra, y que tienen derecho porque trabajaron, sin tener título. Y eso hizo que esa compañía se fuera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros progresar cuando vienen los inversionistas, y somos nosotros mismos desde Montecristo y que le hacemos la vida imposible? Señor, oyéndolo usted, y viendo Montecristo, y que hemos oído inclusive hasta casas históricas, que sus dueños no han podido rehabilitar, me da la sensación de que ahí no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Lo que se necesita es voluntad, lo que se necesita es voluntad, primero de nosotros los que vivimos allá. Porque cuando los santiagueros querían desarrollar el club náutico, el Montecristo, fuimos nosotros los de San Fernando, Montecristo, lo que le pusimos y le hicimos la vida imposible a esas personas, y terminaron yéndose. Ahí está abandonado, porque la gente de Montecristo y no tienen yate, la mayoría tienen su botecito, pero la gente de afuera son los que vienen e invierten, son los que le dan vida al pueblo. La sal. La sal es algo que con el tiempo va a tener que desaparecer, porque en otros países, específicamente en las islas, donde no hay agua potable, cogen el agua del mar, uno de los residuos que hay, la sal, como nosotros la conocemos, la venden o la regalan de tanta que tienen. Con el tiempo, cuando no hay una economía de escala. Y por el otro lado, los cardiólogos dicen que no use el salero. Pero se necesita la sal. Se necesita la sal. ¿El salero de la industria municipal? No, es individual. Hay 350 y pico salineros, pero le pagan al ayuntamiento, no sé qué cantidad por cada saco que sacan. Senador, en una oportunidad asistí a un acto en New Jersey de carácter político, pero sobre la República Dominicana. Y tuve la agradable ocasión, la agradable oportunidad de que el brindis lo hacía una empresa suya. El brindis del acto con mucha calidad, embutidos dominicanos hechos en Nueva York, como aquellos de zapatos italianos hechos aquí. salchichón de mallita y cosas de esas que al dominicano le gusta mucho, pero además la calidad allá era muy superior a la que vemos aquí. Tengo entendido que esa empresa la desarrolló su padre. En 1969. Y que usted la ha continuado. Esa iniciativa empresarial que usted ha podido desarrollar en un ambiente totalmente distinto, el de Nueva York, no se siente en Montecristi. Bueno, que es muy diferente. Sí, yo sé que es diferente. Por coincidencia. Es diferente en cuanto a la modalidad, pero en cuanto a la iniciativa, el riesgo, invertir con riesgo. Porque este es un país donde se le garantice el riesgo a los empresarios. Eso es verdad. En el caso de la energía, el contrato establece la amortización a cargo del Estado. Y no se quiere renovar el contrato donde ya amortizaron los equipos si no le dan las mismas condiciones de cuando los equipos eran nuevos. Pero el capitalismo no es así. Pero déjeme decirte la historia. El capitalismo es el riesgo del empresario. Déjeme decirte parte de la historia porque nosotros estamos allá y no aquí. Ajá. Mi padre vino en el año 1956 de Alemania. Sí. Vino a trabajar por contrato desde Alemania a una familia que era muy emprendedora, hermano Dager, en Tamoril. Lo del chocolate. Y embustido también. Ellos tenían varios. Él vino más por los embustidos. Pero trabajaron como técnico. Como técnico. Por contrato. Vino bajo contrato. En el 67 decidió abrir su futuro y abre en La Vega donde se inició lo que hoy es Indubeca. en el año 1968 un grupo de personas en el gobierno de Balaguer lo hicieron ir del país y él fue un exiliado económico o deportado para no perder su vida. ¿Por qué? Después de la historia lo dirá y se va a Nueva York donde después de un año en el 1969 junto con otro dominicano empieza lo que es la industria que hoy ya tenemos 46 años. ¿Por qué ustedes registraron en Nueva York marcas que eran marca país aquí? Primero no era marca país. Aquí mucha de esa marca que nosotros tenemos fue registrada alguna en el año 1990. Ustedes registraron Sosua y Indubeca después que esas dos firmas eran marca país aquí. Indubeca fue registrada doctor recién en 1990. Ah ya. Indubeca era una sigla de una compañía de arroz no embustido. Ya. Estamos claros. Bueno en ese tiempo se podía hacer también que no era nada ilegal porque hay muchos empresarios que quizás no han tenido la visión de exportar sino que todo lo que hacen lo venden aquí y punto. No piensan que mañana puede cambiar el mercado y eso ha pasado con muchas empresas. Y que existe un mercado allá. Y tuvieron que someterse a la FDA allá. No, allá es la USDA. ¿Qué es eso? Estados Unidos US Departamento de Agricultura. Lo que es carne lo maneja una institución que no es la FDA. La FDA es para comida en general pero lo que es carne es aparte. Es manejado aparte. Y ustedes se sometieron a todo eso y por eso es que dice José que vieron un producto superior al de aquí. ¿Dónde que allá tiene carne? No solamente por eso sino que allá hay reglas hay normas exigencias que para muchos lo ven como trabas pero para nosotros que las vivimos de día a día vemos que es algo normal y es para el bien del productor como para el bien del que el consume. ¿Cuántos estados están trabajando ustedes sus productos? Bueno nosotros vendemos Nueva York nada más. No, no, no. Nosotros vendemos desde Nueva Inglaterra hasta Miami que es el último puerto. Toda la costa este. Toda la costa este vamos a Puerto Rico desde Miami los distribuidores van hasta Aruba. ¿No vienen aquí? No, no. Aquí nunca hemos venido ahora con los acuerdos con el de Recafta que cada año que está pasando las tarifas aduanales van reduciéndose. ¿Y el costo ayer es más bajo que el de aquí? Actualmente sale más económico producir allá que aquí. ¿Quién le maneja a usted ese negocio allá? Actualmente mi hermana es la presidenta de la compañía y tengo unos hijos que ya están creciendo. ¿Usan el trimming allá en el embutido? Sí, se usa trimming se usa hasta pechuga de pollo Entonces allá es pecado comer embutidos en Semana Santa porque tiene carne. Los miércoles y los viernes. Aquí no se comete pecado. Allá los miércoles y los viernes cuando estamos en cuaresma la venta baja mucho porque hay muchos dominicanos y de otras nacionalidades que llevan la religión los miércoles y los viernes. Bien. Para nosotros terminar, senador, ¿cuál es, qué hay que hacer para mejorar Montecristi? Primero debe una voluntad del Estado ¿Para qué nosotros luchamos desde el Congreso? ¿Usted no pudo condicionar su voto redaccionista a modificación de la Constitución a que inviertan el Estado en Montecristi? Cuando usted quiere cambiar algo del futuro del país no se puede ver de una área geográfica contra el desarrollo del país en total. Yo no puedo condicionar un voto como senador a mi gobierno obligándole a que haga una inversión a cambio de otra cosa. Yo creo que... Pero usted se debe a Montecristi ¿Usted no le importa pedernarle? No, me importa el país. Me importa el país. Y tenemos que ver la visión macro del país antes de ver la micro. Que eso es lo que pasa cuando la mayoría de las cosas no funcionan. Primero en los macro y después vienen los micro. Y yo creo que debemos de tener una visión y hablando con el gobierno no importa el que sea. Porque si nosotros tomamos lo que está en presupuesto para Montecristi en los últimos 15 años ustedes se han dado cuenta que lo que está en presupuesto no se ha invertido ni el 30% de lo que está en el presupuesto. Si los gobiernos invierten lo que está en presupuesto Montecristi fuera diferente hoy. ¿Y ustedes tienen proyectos para ese desarrollo? Allá lo hay. ese dinero? Primero mira algo bien simple. Allá tenemos una carretera que se inició en el 2007 una carretera que es la que la llamamos la carretera interna de Mau a Manzanillo donde el 80% Por Guayubín. No, pasa por Guayubín Mangá, Guayubín pasa por ahí hasta Manzanillo el puerto donde por ahí transita el 80% de todo el banano que se produce desde Mau y la provincia nuestra se inició en el 2007 ahora volvió a reiniciarse con el compromiso del señor presidente Danilo Medina de inaugurarla antes del 27 de febrero del año que viene porque ya la anunció en su discurso este 27 de febrero para fines electorales para completarla por las huelgas que se han hecho y esas son de las cosas pequeñas que si los gobiernos quieren reducir las pobrezas en las provincias debe de hablar no solamente ponerlo en periódico sino hablar con las autoridades los síndicos los senadores los diputados y las comunidades que es lo que se debe de hacer si no hacen esa carretera por ejemplo las cosas van cambiando mucho la mano de obra y esa no la hizo Hipólito Mejía no esa era se la hizo un bachatero por ahí ahí pasa por las matas Santa María donde nacieron varios bachateros pero lo que le quiero decir que el banano tiene que irse por la carretera Duarte donde hay un costo adicional bueno si no es en esa carretera por ejemplo no hacen una carretera que se inició siempre pero ya se la están haciendo si ya la están haciendo pero perfecto pero esa es otra la carretera de Villa Elisa a la playa de Punta Rusia por ejemplo ahí hay 30 años que la están haciendo usted dice la que circunda todo el norte del país no no esta es desde Villa Elisa en la carretera Duarte ah de la autopista Duarte a donde hacia el norte a Punta Rusia que es una playa que pertenece a Puerto Plata pero la usamos nosotros más porque queda lejos del pueblo del cruce de Guayacán y Amamén si esa misma Rusia con C Punta Rusia con C bueno pero que ahora con la alianza con el PRD para hacerle un homenaje a la loma del flaco que pasa por ahí por cierto usted sabe que pasa por ahí pero que la alianza no debe de ver es para complacer tan necesaria hombre una broma yo sé que le hemos pedido para el desarrollo porque lo que tenemos que invertir para disminuir la pobreza si usted disminuye la pobreza como se hizo en Brasil el pueblo cambia senador usted es senador por Montecristo ha tenido éxitos usted y su familia en negocios y actividades industriales en los Estados Unidos evidentemente con un mecanismo de distribución que esbozó hace un rato realmente asombroso porque distribuyen en Miami y distribuyen en Puerto Rico su origen alemán le permite tener una iniciativa y proponerle al mundo europeo un tren que comunique el cabo haitiano por toda la costa norte hasta Samaná y se lo regalan la Siemens se lo regalan así de fácil y vienen si se lo regalan todo el norte de la isla todo el norte de la isla simplemente porque va a comunicar las posibilidades turísticas dominicanas con las posibilidades turísticas el doble destino el doble destino eso se lo regalan es un problema de arrancar con la iniciativa en el 2005 2006 en toda Europa en toda Europa están sustituyendo los trenes normales por trenes de alta velocidad eso significa levantar los rieles y fundirlos coger los vagones y botarlos coger las locomotoras y botarlas que para ese fin tienen 50 años de vida aquí aquí sí no pero porque sobre todo que la chatarra de otros países no 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 es chatarra que no de la cosa nueva no es lo que hay para fines turísticos el tren de baja velocidad es ideal no es de alta velocidad para nosotros sí o sea para fines turísticos y de la carga nuestra que se mueve en una isla pequeña un tren de allá es de altísima velocidad aquí en el 2006 2007 cuando se estaba construyendo el metro aquí en Santo Domingo se llevaba una propuesta al estado dominicano donde el metro debiera de ser en el aire no subterráneo donde el costo iba a ser de 27 millones el kilómetro de dólares a 12 y a 13 millones y mira a ver si usted me hizo caso el presidente leonel fernández te puede enseñar en su oficina una maqueta de un tren de monte cristi a Santo Domingo y con una ye en puerto plata que baja y te lo enseña y él dice que en el próximo gobierno del que parece que se pospuso al 2020 él lo va a hacer senador gracias por estar con nosotros y mucho éxito gracias a ustedes yo quería contarle sobre eso si se aborda el tren por superficie en la ciudad de Santo Domingo no se hubiera hecho una estación todavía porque los delincuentes del tráfico que no son todos pero tienen una característica delincuenciales sus líderes lo hubiesen impedido había que meterse por abajo de la tierra no hay voluntad no hay voluntad hay que felicitar a Andino Peña que ya rompió una montaña más el otro día para terminar la segunda línea o sea a la velocidad que se ha hecho aquí es impresionante totalmente comparado con otras ciudades y comparado con las referencias sociales dominicanas bueno yo creo que senador gracias gracias a ustedes y nos vemos en Lilos allá en bueno avísenme a tiempo para yo estar allá para recibirlo la provincia es grande no solamente San Fernando nos vemos en Lilos seguro gracias gracias a ustedes fue la que hizo que en el año 1961 al principio cuando uno iba por la avenida Duarte uno cruzaba para el teatro Max para la ferretería de Robinson Bow para ver de lejos el MPD en un segundo piso porque ahí decían cosas que a uno lo rudorizaba y uno pensaba que era Trujillo que había mandado a Máximo López Molina a decir cosas cuando Máximo López Molina y Andrés Zamopedaro llegaron al país salieron en la prensa ya algunos teníamos experiencia de cárcel y vimos esa foto en que su base local lo fue a recibir al aeropuerto Mario Jerez Cruz que era el inspector de la escuela normal nocturna aquí en los que por ahí habían pasado sabían quién era entonces cuánta cuánta confianza se le podía tener a aquello y naturalmente después se supo porque Mario Jerez Cruz sacaba las listas de lo que se iba a ingerir al MPD y le entregaba a la seguridad nacional pero hay que decir que independientemente de esa ñagaza a que ellos se prestaron conscientemente porque Trujillo no dejaba entrados exiliados aquí para hacer actividad política pública si no tenían la suya en la manga en la manga no en la mano abierta hay que decir que Máximo López Molina y Andrés Ramón Peguero hicieron un trabajo político brillante valioso valiente de crear conciencia social en el país no era un problema de que si la dictadura independientemente de los otros los primeros que hablaron aquí en la calle en esa generación fueron ellos de obreros patronos explotación laboral salario horario vacaciones y toda una serie de elementos que se vulneraban de mil maneras en el país eso es un mérito del valor de Máximo López Molina y Andrés Ramón Peguero Máximo vive todavía no ha vuelto jamás al país desde cuando lo humilló su propio partido y lo sentó en un sillón y le pusieron un caco como si estuvieran en China haciendo la lucha contra las cuatro vertientes y esas tonterías que se inventaban pero él se quedó en Francia y ahí vive tranquilamente Andresito lo mataron en una cárcel en un carcelazo que le dieron y se perdió y jamás no lloró nadie más que su propia familia pero eso fue una huella indeleble en la vida dominicana en términos políticos bueno señores tal vez la fórmula de Juan Bosch ya muerto ya muerto Trujillo fue más efectiva pero ya muerto Trujillo ¿cuál? oh me arrodillaré ante quien tenga que arrodillarme borrón y cuenta nueva hay trujillismo de primera y trujillismo de segunda vení también todos los trujillistas de segunda y ganar las elecciones con los trujillistas de segunda y ganar las elecciones con los votos de Balaguer o sea borrón y cuenta nueva es una frase que yo estoy oyendo desde chiquito pero en realidad era una amnistía claro que sí una amnistía ¿qué se amnistiaba? el trujillismo entero 30 años de iluminio y se hizo así hay trujillistas que conviven con nosotros hay asesinos que tienen calle con sus hombres pero tú te has encontrado torturadores tuyos en la calle claro que sí y tú lo lo único que no le das la mano mana no en una ocasión bajaba de de muy lejos de por allá por el mercado nuevo a pie y me encontré a una bestia ¿cómo se llamaba? él fugía como funcionario de migración pero en la noche echaba hora extra en los patios de la 40 Manolo Domínguez que era de Santiago deportista entre comillas Manolo Domínguez estaba con un pie pegado en la pared de una tienda de la avenida Duarte más arriba de la de la teniente llamado García Guerrero en aquella época y pasé por el lado y me devuelvo y yo y tú eres Manolo Domínguez tú no eres Manolo Domínguez y qué haces tú vivo cómo tú estás vivo todavía y me dice lo raro que estés vivo tú eso fue lo que me dijo ese cínico era más guapo que tú tenía apoyo para decir eso y después lo vi que publicó un libro junto con el chofer de Negro Trujillo el chofer de Negro Trujillo publica sus memorias hay cosas interesantes ahí para entender los pliegues de la dictadura siempre hay pliegues y ahí aparece Manolo Domínguez ufanándose de haber sido quien chivatió a Dominguito Bermúdez porque estaba estaba en un café en Santiago hablando con otra persona y le dijo que y le dijo que ya Trujillo estaba mal estaba en picada porque Juan Rodríguez se había ido para Cuba y venía con una invasión cuando le llegó el informe a Trujillo Trujillo dijo que eso no podía ser cierto que ni Dominguito ni Juan Rodríguez podían estar en esa actitud y mandaron a buscar Manolo Domínguez se metió en una finca y tuvo un tiempo ahí hasta que Juan Rodríguez dio la cara abiertamente en Cuba y entonces lo hicieron oficial del signo ¿y ese señor te torturó el Dominguez? él cantaba la tortura ¿la? él le ponía música la tortura ajá sí mientras mientras los dos los dos sobrinos de Cholo los Rodríguez le daban palo a uno y fuerte él decía llora desgraciado no va a llorar maldito él le ponía música bien pausamos llora desgraciado